Una vida de novela, una biografía de la que aún quedan unas cuantas páginas por escribir. Lo que se sabe sentir, se sabe decir. Palabras de Miguel de Cervantes. La pluma es la lengua del alma, lo decía Don Quijote. Y de lo más profundo del alma sale la literatura de Begoña Aranguren. Escribe siempre en primera persona, por aquello de acercar la historia al lector. Delega los formalismos para los círculos aristocráticos que también ha conocido y prefiere el tratamiento de tú al de usted. Begoña Aranguren jugaba de pequeña con la imaginación mientras escuchaba atentamente las lecciones de vida de los mayores. Y en su infancia escribió sus primeros poemas, los que leyó del Ives. Gran conversadora, hace del lenguaje su mejor carta de presentación. No ha sido una mujer en la sombra, ha jugado con el fuego que no quema, pero resulta ser el más peligroso. Divide a la gente entre los que se lanzan al ruedo y los que ven los toros desde la barrera y critica las faenas. Begoña Aranguren es de las que se pone el traje de luces. Creció a la orilla del mar Cantábrico y ve la vida pasar en la tierra firme de Segovia. Activa, inquieta, siempre dispuesta a coger los trenes que pasan por su vida y paran en la estación de Revenga. Begoña, ¿por qué decidiste fijar tu residencia en Revenga, en Segovia? Bueno, lo de Segovia, yo en Segovia realmente llevo, yo creo que 10, 11 años. Y es verdad que no es como que dices, ahora qué hago y me voy a, no sé, a Cuenca, a Teruel. No, no. Quiero decir que en Segovia tenemos raíces. Yo consigo que nuestra familia tiene raíces aquí. Mi hermano el mayor, yo creo que hace más, mi cuñada hace más de 45 años o por ahí ahora que vive aquí. Mis hermanos como 40 años que tienen casa en la granja. Y yo en Revenga porque primero viví en la granja, en una casita alquilada que era una monada, pero un poco demasiado pequeña. Luego me fui a Pelayos del Arroyo, que es un pueblo maravilloso, pero quedaba un poco, la verdad es que quedaba un poco como demasiado lejos. Y entonces me ofrecieron la posibilidad a mi hermano de un cambio de casa y acepté esta. Y estoy encantada porque yo a veces, la verdad, es que aunque me dé pereza, pero debo de ir a Madrid y tengo pues el ave al lado, tengo el autobús, tengo, yo qué sé, el hospital, tengo a mi hermana, la granja donde tengo grandes amigos muy cerca. Y bueno, pues por eso Revenga, ¿no? Es un pequeño paraíso, ¿eh? Natural. Pues la verdad es que sí, y a veces esto te das mucho más cuenta cuando por las razones que sean, vas a Madrid, vuelves. Claro, es que además primero, hay que decirlo claro, cada vez que pasa el tiempo, yo considero que hay cosas que son la patria de uno. La infancia, por supuesto, la cama. La cama es la patria de uno. Cuando te dicen, quédate a dormir, pues yo, tiene que ser algo muy, muy complicado para que realmente acepte una invitación de esas, que sé que es muy cariñosa y lo agradezco mucho. Pero meterte en tu cama, en tu casita, en tu habitación, me parece que no tiene precio. Y luego, por otro lado, pues que cuando comparas, aquí que te despierten los pájaros, en vez de los ruidos de las ambulancias, los coches, los pitidos, la gente siempre enfadada. ¿Por qué están tan enfadados? Bueno, pues porque viven muy mal. Entonces yo cada vez más, hombre, la calidad de vida que uno puede vivir estando, y además a la vez tan cerca, pues es enorme, ¿no? Una vida tranquila, aquí. Una vida súper tranquila. Elegida. Elegida, efectivamente, y a veces incluso solitaria. Algunas veces me llega a dar miedo, lo debo confesar, y pienso, no acabaré como el lobo de caperucita, ¿sabes? Porque, pues eso, que hay veces que es que el día, los días, se te hacen cortos. Y bueno, ya, si estás escribiendo, no te quiero ni contar. Pero luego llega un momento que te relajas y tal y cual, y yo siempre tengo problemas. Si veo algo de televisión que me pueda apetecer, no leo. Si leo, estoy absolutamente embaucada en la... Una conversación telefónica que me interesa mucho porque la persona me interesa, a mí lo que más me interesa del mundo es el ser humano, y yo creo que por eso escribo, ¿no? Y escribo sobre la gente. Sobre todo esa complejidad del ser humano. Esa complejidad. Es lo fascinante. Eso es lo fascinante, ¿no? La contradicción tan enorme que todos los seres humanos llevamos dentro, ¿no? Revenga, que es una pedanía de Segovia, ¿notas ese cambio, no? Hablando del ser humano de las personas que viven en las grandes ciudades y la gente de los pueblos. Cada vez más. Sin ninguna duda, cada vez más. Y yo creo, y lo definiría, porque a mí me gusta, por ejemplo, a mí Madrid me entusiasma, debo decir, y además he vivido mucho Madrid, de joven y de soltera, y a mí Madrid me encanta. No es el Madrid de antes, que era fascinante, pero bueno, es un Madrid agradable, que me gusta. Pero creo que a día de hoy pienso que en las grandes ciudades es muy difícil tener calidad de vida. Que la gente va todo el tiempo corriendo, va todo el tiempo sin mirar a nadie, como sin hacer caso. Pero cosas que antes te contaban, por ejemplo, que pasaba en Nueva York, llegabas a Nueva York y lo confirmabas. Pues sí pasa, pero ahora pasa en Madrid, yo creo que en Barcelona, incluso a lo mejor en Valencia, ¿no? Begoña, una casa es un reflejo de la personalidad de la persona que habita en ella. También es una especie de baúl, ¿no?, de recuerdos en que lo abres y puedes disfrutar de lo que ha formado parte de tu vida. Aquí vemos, lógicamente, muchos libros, en casa de una escritora. Sí, la verdad, pero de todas maneras estoy totalmente de acuerdo y que por eso a mí esas casas minimalistas que producen tanto frío que hay de repente una cosa blanca, una negra y luego una butaca en medio que se supone que es para la persona de la casa y los demás donde te sientas, me parece una cosa que dices, qué desangelado, qué frío de alma, o sea, que dices, qué espanto, ¿no? Yo aquí efectivamente guardo mis recuerdos. Hemos sido 14 hermanos, pero... La número 13, ¿supersticiosa nada? No, y además nació un martes, pero no, no, yo no sé si tengo muchos motivos para ser muy feliz, pero desde luego para quejarme sé que no y además es inútil. Pero sí guardo recuerdos, guardo recuerdos de personas queridísimas, de hermanos míos desaparecidos que normalmente además han sido jóvenes, de mis padres, el del premio Azorín, todo un poco de mezcla, ¿no? De una íntima amiga que tengo de 96 años que es una maravilla de persona y que es amiga, en principio es madre de unas amigas mías, pero de verdad la que es amiga mía es ella, ¿no? Y se llaman a María Satusti. Siempre le cuentan, ¿no? Que te ha gustado, perdón, que te tuteo, escuchar a la gente mayor. Ah, es que yo consigo que en ese sentido esta sociedad pagará un canon muy alto y es como un peaje o una multa, como queramos llamarlo, porque no hacen ni caso a la gente mayor. Cuando antes se les veneraba y un abuelo en casa era una institución, era el sabio el que sabía, porque eso de que el demonio más sabe por viejo que por demonio, para mí va a misa. Y entonces ahora, oye, los meten en un hospicio, les meten como si fuera, vamos, en agosto les meten como si fuera a urgencia, si le dejan ahí al abuelo, pero si el abuelo es el que más sabe, los tratan fatal y si están bien, tratan a los abuelos para que cuiden a los niños. Pero vamos a ver, esto es que a mí me parece un atropello. En tu caso, el lenguaje literario lo copiaste de tu abuela y la forma de hablar. Muchas veces sí. Y eso siendo muy niña, es curioso. Sí, porque yo tenía una relación muy, muy estrecha con mi abuela. Mi abuela era una mujer guapísima, súper inteligente y como siempre yo quiero también, insisto, a la gente por sus defectos, yo creo que pocas personas he conocido tan arbitrarias. Con mi hermano mayor y conmigo, por cosas tan tontas, a lo mejor como que nos parecíamos mucho a su padre, que era su preferido y todo eso, no sabes cómo nos trataba y qué sensación de apoyo, porque cuando eres 13 de 14, los padres como que están un poco alejados o lejos, pero ella era siempre protegiéndome, siempre tratando de agradar, siempre tengo un recuerdo de ella absolutamente maravilloso. También un recuerdo maravilloso de tus padres. De mis padres absolutamente maravilloso. Bueno, ¿y cómo se organizaba una casa con 14 hermanos, dos padres? Pues mira, yo te diría así, resumiendo así, Abuela Pruma, se me ocurre, con mucha litera. Sí. Sí, hombre, teníamos una casa grande, la verdad, teníamos una casa grande o dos pisos unidos, porque es que no cabíamos. Mi madre era el colmo y la representación de la generosidad, no solo contenta con tener 14, ella tenía una casa abierta, es decir, que además siempre había dos primos en casa que venían de Bilbao a estudiar a Madrid. Sí, uno inglesa que pasaba por ahí que no sé cuántos. Esto es una foto de Jimena, mi hija, y esto es una foto de los dos, que son Íñigo y Jimena cuando eran pequeños. Debo decir que ahora, naturalmente, estamos hablando de un tío de 33 y de una chica de 31. ¿Begoña Aranguren ha hecho lo que ha querido en la vida? Yo creo que he hecho mucho de lo que he querido. Cuando puede tanto el qué dirán, el qué, si esto van a comentar, si no, yo creo que he conseguido con esfuerzo, con esfuerzo y a veces con verdaderas heridas, porque tira a nadar, he conseguido hacer bastante de lo que he pretendido. Yo diría que, francamente, casi todo. José Luis de Vilayonga ha formado parte de tu vida personal, también de tu vida literaria. Vemos muchos libros, mucha biografía de él. ¿Hasta qué punto sigue formando parte de esa vida ahora? Yo creo, sinceramente, que forma parte de mi vida, yo te diría de verdad, a diario. Pero, a fin de cuentas, yo pienso, me compensó haber cogido este tren y haber convivido y haber... Hombre, sin ninguna duda, yo he aprendido muchísimas cosas y, además, he aprendido a saber y a conocer bien al Vilayonga que nadie conoce. Y al mejor Vilayonga posible. Y ese señor que, una vez en casa, cerraba la puerta, dejaba la puesta en escena con la que salía a la calle. El aristócrata, ¿no? Sí, efectivamente, guapo a morir, tal y cual, pero dejaba ya el abrigo con cuello de terciopelo, dejaba el bastón con empuñadora de plata, tal y cual. Hacía una especie como de respiración para relajarse y ya era él. Y entonces tenía unas virtudes que nadie jamás en la vida le ha descubierto. Bueno, la chimenea que es una gozada, como todos sabéis, pero que ahora ya que hace bueno, pues que también que haga bueno y que se pueda uno salir al jardín. La duro de Inverno segoviano. Sí, efectivamente, aquí es imprescindible. Y luego, sí me gustaría enseñaros, esto tengo un interés especial en enseñaros, porque representa mi amor por el mar. Yo no puedo vivir sin el mar y es lo que de verdad, a veces, lo único que he hecho de menos en Castilla. Y este especialmente porque me da la sensación de estar ya flotando, como si estuviera arriba de una ola, y porque me lo regaló aquí mi hermano, que es un ser maravilloso para mí. ¿Has nadado a contracorriente o siguiendo el surco natural de las aguas? Yo he nadado muchas veces contracorriente. He nadado muchas veces contracorriente. Cansa una barbaridad, pero luego te alegras. Conocemos la obra de la Begoña escritora, pero ¿cuáles son los libros de cabecera, que vemos aquí muchos, de la Begoña lectora? A mí, debo decir, que me interesa muchísimo lo que más, el ser humano. Las biografías. Las biografías que están ahí, las biografías, la poesía, me entusiasma, que aquí hay muchos libros de poesía. Empecé escribiendo poesía, que yo creo que es cuando rompes a hacer algo que tienes una necesidad. Me apasiona también, pues eso, pues de repente unas historias que sean bonitas. La novela, no sé por qué en principio, no tanto, pero cuando una novela te gusta... Te engancha. Y esa curiosidad por el ser humano se puso de manifiesto en la serie de programas de Canal Plus, Epílogo. Bueno, ¿cómo se enfrenta una persona a una entrevista sabiendo que es un legado, un gran legado, y que se va a emitir cuando ese personaje ya no esté entre nosotros? No es una entrevista cualquiera, no es una entrevista como si fuera a ser emitida 48 horas más tarde. Entonces, yo creo que hemos visto de todo. Y ahí sí que se ha aprendido del ser humano. Cuando un ser humano, motu propio, se enfrenta a una situación de que ha desaparecido, pues mira, en general, de una maravilla, de una grandeza de alma, de gente absolutamente conciliadora, gente que le ha gustado la vida muchísimo, gente que es capaz de hablar bien de los demás, de dejar un mensaje positivo, de que querrían volver a vivir. Es decir, gente, también personas, ¿cómo no decirlo? Yo no me gusta nada engañar, que hasta después de muerto le importa la imagen. ¿Alguno gracioso que te ha contado, yo tuve un amante en Guadalajara? Claro, si te llama, pues sí, claro que lo quitas, porque tú no tienes ninguna intención de hacer prensa amarilla. ¿Y cuál es el personaje o el testimonio que más te ha marcado en esa serie de entrevistas? Eso no es sencillo de decir. José Agustín Goitizolo, qué maravilla de hombre, qué humildad, qué ser tan bueno, tan bondadoso. Saura, Torrente Ballester, qué sentido del humor, qué gallego, qué gracioso, o sea, cómo era una pregunta y él hacía otra. Bueno, una fantástica, Pepe Dominguín, yo que sé, gente verdaderamente maravillosa. Bueno, esta entrevista no es un epílogo, ¿eh? No, ya te pregunté, es un homenaje, y dije, oye, me voy a morir, no sé, me veis mala cara. Estupenda. Además, estamos charlando sobre toda una vida, es canción de Bolero y también el título de uno de sus libros. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, toda una vida como bolero. José Luis de Vilayonga fue un niño regular, girando a bien, de casa muy, muy mal. Bueno, es que eres una maravilla, porque yo siempre procuro verte, y no hay manera, suele ser difícil, que si está en Madrid, que si está no sé dónde, que si está... Pues Catalina y Juanchu, mi amigo Juanchu, que es de verdad. Bueno, ya sabéis que a mí es muy fácil de encontrarme, siempre en una barra. Es la cosa que yo más admiro en la gente, que te puedan llegar a hacer reír, ¿no? Yo creo que eso es verdaderamente, a día de hoy, un milagro. Una buena terapia está rodeada de gente optimista, ¿no? Hombre, es que si no... Espero que esto contribuya a tu currículum, Vite, y no el que yo mandé una vez para pedir un trabajo que me contestaron. Hemos recibido su ridículum, Vite. Y no tiene nada que hacer. Además, esa amistad Begoña con Juan la demuestra la plasma, incluso en su obra literaria, ¿no? Yo tengo una especie de licencia literaria, que me la tomo porque sí, porque me da la gana, y entonces es que siempre en mis libros, por lo menos desde hace cinco o una cosa así, yo siempre meto, no sé cómo ni por qué, pero da igual, que sea histórico, de amor, que sea una crítica social. ¡Pum, va! Siempre aparece Juanchu. ¿Cómo es esa Begoña de puertas, no? Para adentro, esa Begoña en su casa, esa faceta más privada. Dolby Opiñón es que es una persona muy natural. Bueno, Begoña y yo nos conocimos, ahora estuve pensando y haciendo recapitulación, y quiero decirte que nos conocemos desde el 87. Resumiendo, lo primero que me llamó la atención de ti fue tu sentido del humor, que para mí es una cosa importantísima, o sea, y tú lo dices también en tu libro, que te hagan reír es impagable. Y otra cosa muy importante es que, y me alegro, porque la vida siempre te da oportunidades, al fin y al cabo, ¿no?, es de agradecer públicamente un favorazo que le pedí una vez a Begoña. La llamé y le dije, mira, Begoña, me puedes, creo que eres la persona que en este momento me puedes hacer este favor. Oye, y como dicen ahora, se mojó hasta el final. Yo siempre trato de reflejar una realidad que a mí me espanta, pero que es cierto, vivimos en una sociedad que es muy hortera, es muy del pelotazo, es verdad, donde ahora resulta que no tienes que ser nada más que rico. Oiga, pues no, es que puede ser usted rico y ser un ser estupendo y fenomenal, y puede ser rico y ser un ser deleznable, con el cual yo no quiero saber nada. Bueno, y Begoña, ¿qué significan para ti los amigos, la amistad? La verdad, para mí una barbaridad. Yo la verdad creo que me parece que una vida es muy dura. Me decían cuando yo intenté separarme, cuando me separé la primera vez, la vida es muy dura sola, es muy dura juntos, pero sola es terrible. Pues sí, sí, es verdad, pero al final hay otra verdad que está por encima de eso, que es la vida es muy dura, mal acompañada, para mí más que sola. Pero es que tampoco tienes que estar sola. A mí me parece que los amigos son la gente que tú eliges, eso es un lujo asiático, porque yo no creo en la gente perfecta, y además me da vértigo y miedo, y me produce mucha sensación de desconfianza. Yo sé que a cualquiera de los dos, a Juanchu o a Catalina, yo les llamo un día y digo, oye, tengo un problema, tal, no sé, y están ahí. Yo eso lo considero un amigo. Había un dicho, ¿no? Un amigo es alguien que puedes llamar a las 3 de la mañana para, yo no sé si a las 3, pero en fin, entre las 12 y las 9. Sí, sí, yo creo que sí, que están ahí seguro. Bueno, pues nada. Oye, qué bien que hayáis venido. Pasad. Me ha encantado tu casa. Otro día vamos a venir un poco más tarde para que haya croquetas. Hombre, claro, es que croquetas, lo que pasa es que yo no sé si te confundes con mi hermana que cocina fenomenal. Pero bueno, a las habrá, porque si yo le pido, me ha encantado. A ver, a ver. Lo importante es la gestión, como siempre. Hombre, y además que hayáis venido tan simpáticos. Sobre todo que es como muy abierto, ¿verdad? Es como muy alegre, como muy... Y bueno, pues oye, un millón de gracias. Lo que va a hacer la gente, primero besa la mano y después se da un beso. No sé qué hago yo en este entorno de gente también. Bueno, adiós. Gracias. Begoña. Del salón de tu casa al despacho, ¿otra particular guarida? Yo creo que mucha guarida. Fíjate tú que facha todo esto aquí con la bicicleta para forzarme cada día a hacer un poco de ejercicio, que me resulta a veces pesado, pero que lo suelo hacer porque soy bastante alemana. Hay que estar en forma. Hay que por lo menos hacer algo. Y luego, pues, con recuerdos, otra vez con recuerdos, ¿no? Con cubiertas de libros que en su momento he sacado y luego con otros recuerdos que son absolutamente imborrables, ¿no? Como, por ejemplo, personas, regalos de personas a las que en su día he entrevistado, como pueden ser Aute, como puede ser Alberti, como puede ser Plácido Domingo. Yo, no siempre para epílogo, quiero decir, pero... Y luego con la... Mingote, Caro Baroja, Antonio López, en fin. Y luego con la enorme suerte de tener, por fin en mi vida, nueve metros seguidos de estantería. Es decir, que ya lo de qué hago con este libro, incluso ahora también tengo que hacer limpia, ¿no? ¿Es el mejor regalo que se le puede hacer Begoña Arangún en un libro? ¿O otras cosas? Prefiero también... Un libro, si realmente se acierta y me regalan un libro que ves que... A mí me gustan todos los regalos que se vean, aunque sean de poco valor material, pero que la persona ha pensado en ti. Yo no quiero de repente un perfume caro, porque a lo mejor es que este es muy caro, pero yo no lo uso este, a mí no me gusta, yo uso otro. Yo me gusta un libro que a lo mejor tú has comentado un día, que te apetecería y tal y cual, y que te lo regalen y que sea una cosa personal. Las flores seguro que sí, además teniendo un nombre de una flor y de la patrona de Bilbao también. Sí, la verdad es que patrona de Bilbao, oye, yo ya era la 13-14, me tenía que caer, o sea, se empeñó mi abuela. Y ya es que Begoña, me llamo Begoña Mónica, mis padres yo creo que querían Mónica, pero la abuela dijo, de ninguna manera esta es Begoña. Y ahora me alegro, no es que me entusiasme el nombre, pero me parece que es... Ya se acostumbra uno. Como la patrona de Bilbao, me parece muy bien. Begoña, la mesa de tu despacho, donde se cuece prácticamente todo y recién sacado del horno, el último libro. El último libro, que además es que ya lo enseño sin ningún pudor, o sea, es casi como un hijo. Estos son mis hijos de pequeño y este es un poco mayor, pero también se llama Niño mal de Casa bien, que parece que lo hemos ensayado, pero mira, ha salido así. El título, un juego de palabras que dice mucho. Es un juego de palabras que dice mucho y a mí lo que me encanta también es el subtítulo, porque es el último gozador del siglo XX. José Luis de Vilayonga fue un niño regular, tirando a bien, de casa muy, muy mal. Y lo pienso. A pesar de haber sido una persona pública, que se fue el biógrafo del rey, ¿sigue siendo ese gran desconocido? Absolutamente. ¿Se ha hablado mucho de él? Sí, se ha hablado muchísimo de él, ha habido más confusión, ha tenido, yo diría que es, lo pongo en el libro, un gran triunfador con una enorme mala suerte. Hay muy pocas personas que yo considero que han estado peor rodeados de gente que él, cuando además se trataba de un hombre frágil, débil y bueno, ansioso de cariño, él fue una víctima de una educación victoriana. Yo, sin ser muy consciente, tenía a las espaldas el peso de decir, algún día te haré justicia, de verdad. Además, le hablo de muchísimas cosas porque le cuento la actualidad. O sea, efectivamente, lo que ha pasado en estos cuatro años, que va a ser cuatro años en agosto, es decir, que queda todavía un poquito, en estos cuatro años, en un país que para mí es irreconocible y que como nuestra unión era fundamentalmente de cabeza, mental, intelectual, pues charlábamos tanto, pasábamos tantas horas, o sea, juntos, hablando de lo divino, de lo humano, que muchas veces digo, ¿te acuerdas que comentábamos que esto sería así? Pues mira, no, ha salido asado. Y en esas conversaciones que manteníais los dos, ¿el tiempo os ha dado la razón? Pues en algunas yo te diría que sí y en otras no, porque tampoco somos rapel, no somos adivinos, pero él era un hombre muy sagaz y sobre todo era un hombre muy de vuelta. Y lo que yo debo decir en honor a la verdad, que lo que más me gustaba de él es que era un hombre súper sencillo en el fondo, en el fondo súper sencillo, que no se creía nada, que le daba risa a toda la gente que se daba importancia a sí mismo, le producía vergüenza ajena y que él, pues siendo lo que era, era un hombre que no, que es que no, le daba, es que no, que no, que no le daba importancia a ese tipo de cosas, ni a su casta, ni a su raza, ni a... Pa' él hubiera nada, nada, nada. Y te confesó a un defectillo que pudiera tener Audrey Hepburn, que trabajó con ella. Pues mira, la verdad es que era un hombre en ese sentido muy magnánimo. Desayuno con diamantes. Sí, pero idolatraba a Audrey. Bueno, era hablar de Audrey y era como una especie de fascinación. Y luego esa muerte que tuvo tan... Esa persona muy frágil también, ¿eh? Muy frágil, siempre lo decía él. Como que parecía que se iba a... se podía romper en cualquier momento, ¿no? Yo creo que él la protegió todo lo que pudo. José Luis de Viláñiga conocía mucha, mucha gente, pero Begoña Aranguren, de pequeña, tuvo la oportunidad de conocer a otro gran de nuestra literatura, Miguel de Líbez. Que yo creo que marcó mi vida, ¿eh? Que marcó mi vida, porque mi padre estuvo destinado a Washington como agregado industrial y coincidió, mi padre no era diplomático, pero fue destinado ahí y estuvo como cuatro años así. Y coincidimos en esa época, que yo os lo quería contar porque me parece muy importante, estando y viviendo en Castilla y León, coincidimos con el matrimonio de Líbez, que entonces él todavía no era viudo. Ella era una maravilla de mujer, de origen vasco y castellana de sentimientos. Y se hicieron íntimos amigos de mis padres. Yo era una niña, o sea, era una adolescente, pero yo ya escribía poesía. Y siempre cuento con orgullo que la primera persona que leyó algo que yo escribía fue Miguel de Líbez. Claro, era una veneración. El primer crítico, ¿eh? Claro, el primer crítico, pobre niña, que yo creo, claro, me metía mucho entusiasmo. Luego yo con la edad pensaba, hombre, qué va a decir el pobre Miguel, ¿no? Pero luego, pues sí mantuvimos una relación estrecha y yo he ido a su casa, a Valladolid, a verle, con mucho gusto y soy amiga de los hijos. Y hemos tenido, siempre hemos guardado un recuerdo maravilloso de Miguel y de su mujer. Luego añadió otro José Luis muy importante en tu vida, tu tío, el gran filósofo. Pues la verdad es que importante, no, importantísimo. El gran filósofo con el que tuve, mantuve una relación tan profunda, tan de amistad, tan grata. Me enseñó tantas cosas. Fue un segundo padre para mí. Él no enseñaba nada. Lo que era era un hombre que, dices, es inmensamente inteligente. ¿Por qué? Porque no se daba ninguna importancia. Él era un ser que cada mañana salía de su casa pensando qué podré aprender hoy de los demás. Bueno, pues por último, yo os enseño lo que es de verdad mi reducto, mi reducto. Antes que nada, deciros que a mí me parece, no sé si os lo he dicho antes, pero cada vez más, la cama de uno, sí os lo he dicho. Es como la patria. O sea, la cama, cuando te dicen, quédate a dormir. No, 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 no empiezas. No, no. A poder ser yo no me quedo a dormir en ningún sitio porque me gusta llegar a mi cama. Y por otro lado, es cierto que trabajo arriba, fundamentalmente. Pero yo estoy operada de espalda, tengo una avería gorda y entonces cuando ya no puedo más o cuando ya estoy cansada y quiero seguir trabajando, pues yo lo que hago es, a pesar de que pueda no ser feo, me olvido de la estética y tengo aquí una cama. O sea, quiero decir, una mesa de persona enferma, como veis, y entonces una cama que es una delicia porque es que es de sube y baja. O sea, que pones los pies para arriba, el esto para arriba, lo otro que... Y entonces con esto, esto me da un juego enorme. Pongo esto para arriba. Dan ganas de no levantarse por la mañana con esta cama. No es fácil. No es fácil. Tiene ese peligro, de que no es fácil de repente por la mañana de verdad tirarse de la cama. Considero que es un momento, como dicen, un sitio heroico. Para mí es heroico. Y por las noches tampoco, porque yo soy súper noctámbula. Me encanta, me encanta. Y por las noches, como tengo tensión baja, durante el día suelo estar bastante entontecida. Y en cambio, yo empiezo a escribir siempre por la tarde. Yo por las mañanas sería incapaz. Pero a las cuatro de la tarde, más o menos, empiezo a escribir cuando estoy escribiendo. Y hay veces que de verdad tengo que hacer esfuerzo para cerrar. Porque hay veces que, como se me dé bien, acabo por ver amanecer. Y eso no quiero, yo no quiero. Y entonces esto sí que me encuentro como cerrada con mis recuerdos. Es decir, esta es la Virgen de los Desamparados. Que es un recuerdo de una persona que a mí me importa. Esta es la vista que yo he visto siempre de niña, porque es el Monteserantes, que esto es Guecho. Y aquí es donde algunas veces tenía mi madre el barquito ese humilde, que os digo que disfrutaba tanto. Y este era el embarcadero de siempre, donde íbamos de pequeños, para ver si mi madre, cuando salía a pescar, nos llevaba. Esto es muy bonito y me lo regaló Pablo Serrano, el escultor. Es una maravilla. Y esto en España no lo tiene nada más que la reina doña Sofía y yo. No es por presumir, pero hombre, Serrano era Serrano. Muy presente en esta conversación tus padres, tu madre, tus hermanos, tus hijos. Sí, a mí, hombre, qué duda cabe que la sangre te tira y te tira muchísimo, ¿no? Y yo creo que cada vez más, cuando uno es persona tiene que agradecer, por lo menos un poco, lo que ha recibido. Y entonces, a mí mis padres me han parecido, insisto, dos personas fuera de serie de las que yo creo que he aprendido todo lo que he podido. Naturalmente tendría que haber aprendido más, pero bueno, pues tampoco hay que ser tan ambicioso. Megonia, todos cuando nos levantamos por la mañana tampoco sabemos cómo va a ser el día, aunque lo tengamos más organizado. Pero tu momento ideal de ese día es precisamente el final, ¿no? Ese momento ya en la cama. Para mí sí, ya alcanzar la cama me parece un reto, pero verdaderamente sublime. Y en la cama soñamos, ¿todos los sueños se han ido cumpliendo? También tenemos pesadillas, ¿eh? También tenemos pesadillas. Yo creo que en la vida los sueños se cumplen más bien poco y las pesadillas hay que tratar de deshacerse de ellas. Yo lo que creo que la, vamos, si se puede llamar la clave, la clave pero de la felicidad o de algo parecido, es conformarse con cosas pequeñas. Y cuando nos despertamos y nos levantamos por la mañana, tirar ese cohete para dar gracias, ¿no? Claro, y decir que bien y a lo mejor que tengas un buen recuerdo del día anterior a mí, eso me parece ya un hito. Pues Begoña, que tengas muchos recuerdos y buenos todos. Muchísimas gracias, te lo agradezco en el alma.